qué sé oye dímelo por ello aquí estoy en premios tu música urbano desde el backstage con nada más y nada menos que con jay alvarez peregándome con esto aquí se está pegando el micrófono todavía está en producción está bien está todo bien, gracias a dios está todo bien oye cuéntame cómo te están tratando estos premios, la experiencia super, super, super acabas de bajar de tariva, estuviste presentando presentando el premio a la mujer creación cristiana Cristiana, y ganó mi brother Farruka, que súper contento, o sea que nosotros empezamos juntos en la misma temporada, estoy teniendo 15 años de carrera, celebrando un montón de números que está cogiendo mi música, celebrando los viajes que estamos haciendo, vamos para Brasil, para mí es un super logro, estoy más en Australia. ¿Es la primera vez que vas a Brasil? Es la primera vez, y son de los pocos reggaetoneros que han ido para allá, no sé mucho, otros que estuvimos en Alabama, que creo que soy el primero también que llega por allá, o sea que seguimos dándole. Sí, después de 15 años, ¿cómo se mantiene todavía la pasión intacta? Pues mira, porque yo hago esto, ¿cómo te explico? Con no lo esfuerzo, nunca lo he forzado, siempre yo he sido fanático, ¿me entiendes? Y al hacerlo, como cuando me nace, no esfuerzo ninguna jugada, no es que está sonando un flow o algo y yo me engancho de ese flow, yo siempre lo mantengo en mi línea, haciendo lo que me nace. En tu línea, oye, y acabo de ver en tu Instagram que la pregunta llegó a 200 millones en Spotify, que yo diría, obviamente la pregunta, ¿cuántos años ha pasado de la pregunta? 15 años. 15 años, que todavía las plataformas, yo creo que ni existían o no era lo que era hoy. No, no existían, no existían, no existían. Ah, se la sacaba hace 5 años, un billón. Un billón, fácil, fácil. Pero esas, o sea, y las 20 mil versiones que hay en YouTube, todo. No, eso pasa del billón, pasa del billón compartido entre todas las plataformas, claro. De mis temas favoritos. Y oye, ¿qué te pareció, verdad, que incluyan categorías de música cristiana en los premios urbán? Sí, me gusta, me gusta, porque traes buena vibra, ¿me entiendes? Traes, tú sabes que el género de nosotros a veces se ponen un poco cargados y tú sabes traer esa espiritualidad en el género que me hace falta. Claro, y no. Y más que sea Farruko, que en verdad se movió en un peak de su carrera que todo el mundo tiene los ojos puestos en él. Ese es admirable, eso yo siempre digo que es, o sea, lo mejor que puedes hacer con tu vida es ser fiel a lo que tú sientes, a lo que tú piensas. Pero se le siente la paz y la energía, se le siente, se siente bien puro, cuando lo oí lo saludé, se siente, se siente bien limpio. Qué duro. Y realmente, para mí es súper bueno que agreguen estas categorías, porque así, sabes que el género urbano siempre ha sido marginado. De ya, no, eso es música de la calle, es música de esto, que ahora mismo todo eso en sus casas, que estos premios son televisados, seguramente lo está viendo, sí, gente joven, pero también nuestros padres, nuestros abuelos, que digan, mira, encontramos música cristiana. Que ya no es como que, ah, ese perreo hablando malo, o era, se puede hacer música buena también limpia, con el ritmo del reggaetón. Exacto, eso es, para que sepa. Un plus. Este, tengo una confesión que hacerte. Eso es un baño. Cuando pasaste por aquí y me saludaste, yo, diablo, ya, haciendo las confesiones a mis panas. Yo, o sea, ir con ningún artista, yo soy bien, como que, no sé, yo nunca me pongo nerviosa, pero la única vez que yo me he sentido súper nerviosa fue cuando te entrevisté en mi estudio. Yo no entiendo, hermano, yo no entiendo. No, no, pero era el primero también, se le dio a que ser, tú estabas empezando también. No, pero yo había entrevistado un par, par, pero yo pienso que, porque consumí tanto tu música, tu trayectoria, como que, me trae esos recuerdos, diablo, cuando estaba en la high, yo lo que escuchaba era J. Álvarez, J. Álvarez en la high, so, tenerte ahí, para mí fue como un accomplishment también para mí, en lo personal, so. Y verte crecer, para mí, es un súper orgullo. Aché, qué duro, qué duro. Sí, me acuerdo que comentaste ahí, en verdad, lo aprecio un montón, tienes que ir para el nuevo, tienes que ir para allá, tienes que ir para allá, hay muchas, muchas cosas que hay que hablar, los 200 millones, Brasil, Estados en Colombia. Vamos para Colombia de nuevo, ¿sabes? Dándole, viajando el mundo. Ahí está, ahí, musiquita. Musiquita nueva, tenemos ahora mismo, salimos de Comprometida, que fue el último single que suena el radio, ahora estamos empujando casi solteras, y es lo próximo que vamos a empujar el resto del año. Ya, durísimo, así que, corillos, tienen que escuchar este duro, o sea, obviamente ustedes saben quién es, ustedes lo han escuchado, ustedes lo consumen, ustedes se lo disfrutan, ustedes parisean con su música. Sí, eso sale a estos lados, pero las discotecas siempre ponen algo de ahí. Sí, obligado, siempre, tú jangueas y tú tienes que escuchar a J. Álvarez, así que escuchen lo nuevo, que también rompiendo, y nada, siempre es un placer tenerte ahí. Se la quiere, sabe cómo es, todo el mundo apoya a la Cusi, rompiendo como es. Ya está. Ya está.